Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos hablar un poquito de los I220A y una pregunta que salió durante el video de esta semana con la abogada Claudia Organizares. Bueno, en realidad fueron dos preguntas que están causando preocupación en la comunidad. La primera son cartas que están recibiendo algunos I220A donde se les indica, bueno, que tienen que abandonar el país. Y básicamente la abogada explicó en ese video que eran cartas donde se les niega. Por lo general eran personas que habían presentado su solicitud de residencia y habían recibido una notificación de que había sido negada. En esa carta obviamente se advierte que usted, al no tener estatus, tendría que abandonar el país. Pero la abogada indicó que no era el fin del mundo, que usted podría, hay recursos, ahí usted puede presentar una apelación, puede presentar una demanda, dependiendo de su caso, pero bueno, necesita en ese caso asesoría legal. ¿Cuál es el problema? Que después de eso llegó otra pregunta que creo que es más preocupante porque las personas muchas veces seguían por videos que ven, a lo mejor en redes sociales, corticos, personas que a lo mejor meten miedo sobre algunas de estas situaciones que están viviendo los I220A. Y una persona que preguntó si era cierto que iban a deportar a los I220A, algo que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que esto sea. Pero les voy a poner exactamente la explicación que dio la abogada clave a organizar en detalle sobre si es cierto o no que van a deportar a los I220A. Escuchen. Rolando, ¿qué tan cierto es que empezarán a deportar a los I220A? Honestamente, mira, a un I220A no lo pueden deportar si el juez te dé una orden de deportación. Pero un juez te puede dar una orden de deportación y si esta deportación se convierte en final porque usted no apeló la decisión, te pueden deportar. Entonces, porque ya tú tienes una orden de deportación finalizada por un juez. Así que todas las personas que están en I220A que tienen un proceso de corte, corren el riesgo de ser deportados si un juez le da una orden final de deportación. Ahora, que vengan y te toquen en tu casa y te digan, vamos, para el centro de detención y estás deportado sin que usted vaya a ver un juez, no existe. Usted tiene derecho a ver un juez. Ahora, si tú fallaste un aporte y te pusieron una orden de deportación en ausencia o te negaron el asilo y no apelaste o apelaste y perdiste la decisión, puedes ser deportado. Entonces, hay que ver, pero de cómo apelaste Bueno, ahí tienen, ahí es la explicación principal. Después la abogada da más detalles, pero esa es la explicación principal. Usted, obviamente, en todo el largo de su proceso, una persona que tiene una I220A, una vez que llega al punto final de su proceso, si termina con una orden final de deportación, sí puede ser deportado. Pero lo que no puede pasar o lo que no va a pasar es que mientras usted tenga un caso pendiente o no tenga una orden final de deportación, ustedes van a venir a su casa, le van a tocar la puerta y se lo van a llevar. Usted tiene un proceso, tiene derecho a un proceso, el cual tiene que seguirse y el cual se está siguiendo. En todos los casos de I220A, en muchos casos está detenido o en un limbo, pero no ha llegado a una conclusión final. Así que mientras no llega a esa conclusión final, usted no va a ser deportado. Ahora, usted tiene que tomar todas las precauciones y tomar todas las medidas posibles para evitar que cuando llegue esa decisión final no sea una orden de deportación, que entonces sí puede ser trasladado a un centro de detención y de ahí ser deportado a Cuba. Ahí escucha un poquito más de lo que dice la guau. ¿Qué pasa con los I220B que vienen, que te tocan en tu casa, que te recoge y te llaman para el centro de detención y esta misma noche te devuelven a Cuba? No pasa. Así que, por favor, no entren en pánico los I220A que no tienen una orden final de un juez. Es decir... Espero que estén te ayudando. Sí, aunque quede claro. A ver, si eres I220A puede ser deportado, es lo que está diciendo la abogada, pero no hay un plan, o al menos no se sabe de un plan masivo para recoger a los I220A y deportarlo. Eso no. Es en tu proceso, si llega al punto en que un juez te da una orden de deportación, sí. Ahora, yo he visto personas que tienen I220A que han sido detenidos por inmigración, pero ha sido porque cometieron delitos, porque iban manejando sin licencia, o cometieron un robo, o cometieron un asalto, cosas así. Y eso es entendible. Si usted comete un delito, aunque tengas un parol, y se llevan para la corte criminalista, de esa corte criminalista, te transfieren para inmigración, hay que defenderte de inmigración. Y ahí viene el otro punto importante, y es bueno que la abogada lo haya tocado, para así poder explicarlo después bien aquí nosotros. Usted, mientras no tenga estatus legal, incluso cuando tiene estatus legal, recuerde que usted es muy inmigrante, usted está en un país donde está tratando de quedarse permanente, con residencia permanente, y el carácter moral es un factor importante cuando le otorgan esta, para otorgarle la residencia de sea, tiene que cumplir todos los requerimientos, desde el punto de vista de inmigración, pero además tiene que demostrar un buen carácter moral. Es decir, si usted comete un delito, si es I-220A, I-220B, parol, incluso con residencia permanente, si usted comete un delito, hay delitos que lo descalifican para ser residente permanente, incluso lo descalifican más adelante para la ciudadanía. Entonces, si usted es I-220A, que además está luchando sus documentos, comete un delito, es decir, maneja sin licencia, que puede parecer una tontería, porque usted necesita trasladarse, y es difícil con el trabajo, etcétera, pero si usted no tiene licencia de conducir, no maneje, porque eso puede ser, puede terminar en consecuencias graves en su proceso de inmigración. Y si lo detienen, y lo que pasa es que en este caso, que es lo que aclara la abogada, en este caso, si usted es I-220A, no es que por manejarse licencia lo van a detener, lo van a llevar a inmigración y lo van a deportar. No funciona así. Pero si lo detienen y lo trasladan a inmigración, cuando se dan cuenta las autoridades que usted no tiene documentos todavía para estar en el país, pues podría entrar en un proceso donde usted tenga que defenderse aún más por este tipo de delitos o infracciones. Entonces podría complicar su proceso de inmigración. Sigan escuchando. Te pueden llevar detenido. Entonces también, por favor, tengan cuidado con esto, porque te pudieran detener si cometes algún tipo de delito. O que es muy raro, realmente no lo veo, pero si una persona tenía una cita con ICE y no va a la cita, técnicamente ICE puede ir y revocarte tu salida bajo palabra y llevarte para un centro de detención y te va a tocar pedirle una fianza a un juez. Es muy raro esos casos. Casi nunca se ven, pero pudiera pasar. En teoría pudiera pasar. En este caso, yo, la abogada dijo que es muy raro y la abogada tiene más experiencia y sabe, pero como regla general, usted debe ir siempre a sus citas, ya sea con ICE, ya sea con inmigración. Es verdad que las citas a lo mejor se ponen muy lejos y usted puede, con el día a día, puede olvidarlo, pero trate de tener alertas. Ahora hay muchísimas tecnologías para mantenerse al tanto de las cosas que tiene que hacer. Te puede poner alertas en el teléfono, crear eventos, anotarlo en un lugar donde lo veas todos los días. Hay personas que se confunden con si es una cita en la corte o una cita con ICE o una cita con UCI. Tengan todo eso bien claro porque fallar a una de esas citas puede tener consecuencias también muy graves. No solo que te pones en riesgo de que te deporte o que te inicien un proceso para deportarte, sino que una vez que te detienen te ves obligado a defenderte de ese proceso y te va a costar muchísimo dinero. Tienes que contratar a un abogado. El abogado, obviamente los abogados van a cobrar por sus servicios y usted va a tener que pagar todo ese dinero porque tiene que garantizar que no lo deporten. Así que tengan muchísimo cuidado. En la pregunta inicial ¿es cierto que empezarán a deportar a los IDFTA? No. No es cierto que exista un plan o que estén recogiendo personas con IDFTA. para deportarlos. Así que tengan cuidado con lo que escuchan, con las bolas que se riegan, con las informaciones que a veces no son ciertas. Cuando ocurra una cosa así pues se va a saber inmediatamente, lo va a ver en todos los canales de noticias, va a haber reportes oficiales. no seguí porque lo vio en un chat de WhatsApp o un chat de Facebook. Tengan cuidado con eso o un video cortito de TikTok. Tengan cuidado con este tipo de cosas. Estén tranquilos, confíen en que se va a resolver sus casos, pero sean proactivos. Busquen asistencia legal y traten de resolver sus casos que esos IDFTA que está complicado actualmente. Esperemos que en el futuro puedan tener una resolución. Muchísimas gracias a todos. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir. Gracias por vernos. Y aquí nos vemos con más videos y con más noticias.